Sientado solo en un barco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres, prometida. Andando solo bajo una llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flora? Mira que el río nunca regaló un color. Carito, suelta tu pena, se hará de amar de tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra, para volar como el sol sal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita me hable en secreto a la canción para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gavirota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu niño. Carito, suelta tu canto, que el abanico de mi acordeón te está esperando. Carito, suelta tu canto, que el abanico de mi acordeón te está esperando. Carito, suelta tu canto, que el abanico de mi acordeón te está esperando.